Captado en cámara quedó el momento cuando un hombre roba la batería de un vehículo en el municipio de Salcedo. En el video se observa al individuo que llega a bordo de una motocicleta con casco protector y se asegura que el área está despejada para cometer dicho robo. El malhechor forzó el llavín de la puerta izquierda de la camioneta de color rojo que se encontraba parqueada al lado de la ferretería Camilo. Este hecho quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de dicha ferretería. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.